Subtitulado por Jnkoil Le robamos un ratito el estudio a los chicos de Metro, a quienes obviamente agradecemos un montón, Metro Sonido Urbano que nos prestó unos minutos en esta fría mañana, en la cual vamos a tener un placer para nosotros, porque siempre hemos tenido muy cerca sus trabajos y seguimos cotidianamente todo lo que se está publicando con lo que tiene que ver con la historia de América Latina, la historia de la militancia en América Latina y fundamentalmente los protagonistas de carne y hueso que nos sacan un poco de esa idea de tener a todos nuestros hermanos mayores o nuestros padres, hablando de la cuestión de la militancia, en un mármol inamovible, y eran personas de carne y hueso. Nos pasa todo el tiempo, nos pasa con figuras históricas, nos pasa también con los militantes de carne y hueso, los cuales se les pone un manto casi de piedad, pero no se quiere conocer precisamente que eran mujeres y hombres dispuestos a cambiar la realidad que en este momento nos sigue rodeando. Así que, bienvenido de Santi. La verdad que cuando nos surgió la posibilidad de hacer la charla, nos metimos a pleno para poder recrear con vos, primero esto del libro, pero después un poco hablar de tu vida y tu militancia. Buenos días, Pablo. La verdad que muy contento de estar acá. La introducción que has hecho me permite desarrollar muchas de las cosas que estamos haciendo. Yo nací hace muchos años, 66, soy de una localidad mediana, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Me crié en una casa de militantes, mi papá era dirigente radical, mi mamá también le hacía la militancia, y la influencia de la iglesia, también fui militante de la acción católica. Y, bueno, mi adolescencia, mi juventud, estuvo sin nada por las cosas que hacen los jóvenes de clase media, pero con la particularidad de estar muy volcado a la actividad política y social. Después, en el año 1966, fui a estudiar a la Universidad de La Plata, y ahí empecé a conocer otras cosas distintas. Tenía un compañero de pieza, que era un independiente de izquierda, y después de una discusión, me dice, bueno, toma, lee, y me da un libro, Pasaje de la guerra revolucionaria, Ernesto Che Guevara. El primer libro de un revolucionario que leí fue, bueno, justamente este libro del Che. No me hice guevarista, revolucionario, socialista el otro día, pero el libro me llegó. A los dos años ya comencé a militar en una organización política de izquierda que estaba por el socialismo. Hice el servicio militar en la provincia de Neuquén, en San Martín de los Andes. En el año 69, vivimos el cordobazo a cuartelados, lo que nos dio la perspectiva de que la situación era muy importante, porque estamos bastante lejos de Córdoba. Y también, un dato, un grupo de colimbas, como se decía en aquel momento, tuvimos algún grado de conspiración en contra de los militares. Muy elemental, no llegamos a hacer nada, pero el hecho de haber hablado ya entre nosotros marca que algo estaba pasando también, no solamente en Córdoba, sino en muchas partes del país. De regreso a La Plata, el grupo se había disuelto, ya se comenzaba a hablar de la cuestión de la guerrilla. Y bueno, todo ese año 70 fue de búsqueda, y me orienté finalmente por el que me pareció que tenía una línea más revolucionaria, que por un lado eran marxistas revolucionarios, marxistas-leninistas, como decíamos en aquel momento, y que tenía una clara vocación de ir hacia el movimiento obrero, y que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en ese año 1970 había fundado al Ejército Revolucionario del Pueblo. En mi caso particular, y muchos jóvenes de ese momento habíamos recibido la influencia, por un lado del Che, es curioso, yo me hice socialista por el Che, ahora me metí más en una línea guerrillera por los tupamaros de Uruguay, que hacían unas acciones de propaganda armada muy claritas, que no había duda de qué lado había que estar, y por la ofensiva del Año Nuevo Lunar de los vietnamitas en contra de los norteamericanos. Bueno, y el paso siguiente fue encontrar un lugar para la militancia, y en el año 71, en la Universidad de La Plata, comencé a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Hay que destacar la cuestión siempre de lo de Vietnam, porque está muy metido en ese tiempo, a nosotros nos parece ya del medioevo, pero en ese momento la ofensiva del Tet, la que hacen el pozo por abajo y coordinan también con el Año Nuevo Lunar, bueno, una estrategia que es la que culmina con la toma de Saigón años después. Bueno, sí, sí, esa ofensiva así del Tet Lunar, o sea, el Año Nuevo Lunar, que comenzó a fines de enero del 68, yo cuento, lo tengo muy presente, porque leía el diario, todos los días salían las noticias de todos los combates, y en todos los combates ganaban los norteamericanos, pero después perdieron la guerra, es curioso cómo se maneja la información. Pero me pasaba una cosa que me da un poco de vergüenza, pero lo tengo que contar porque es verdad. Cuando empezó la ofensiva del Año Nuevo Lunar en enero del 68, leía la noticia, y supongamos, la información era que habían ganado los norteamericanos, y yo tenía claro que la justicia estaba del lado de los vietnamitas, que luchaban contra el colonialismo, por la independencia, contra el ocupante trajero, pero me ponía contento cuando ganaban los yanquis. Veinte años viendo las películas del Farwell, el muchachito, todo esto hace mella la conciencia de las personas. Y en un momento, vamos a suponer que habían ganado los yanquis, entonces yo entendía que, racionalmente, que la justicia estaba de los vietnamitas, pero en un momento también el corazón me puso del lado de los vietnamitas, y ahí, bueno, ya me quedé tranquilo, digo, bueno, ya estoy completo del otro lado, salté la cerca, me pasé al lado de los revolucionarios. Y unos meses después ya empecé a militar organizadamente. Lo cuento siempre, y se los digo a los militantes, que hay que tener mucha paciencia cuando uno hace propaganda política, cuando se dirige al compañero, porque no alcanza con un discurso racional, porque también está el componente afectivo que hay que tener en cuenta. La sociedad nos educa, o nos mal educa, nos educa en la sociedad de clase, en el capitalismo. Romper con esa educación y con todo el bombardeo mediático no es fácil. Entonces, además de la racionalidad del discurso revolucionario, tiene que tener componentes afectivos, y también tiene que tener este componente de la paciencia, esperando que se produzca ese salto en la conciencia. Cuando entras en el PRT, ya estaba conformado el ERP, me decías. Sí, yo entré en el año 71, a principios del 71, el ERP había sido fundado el 19 de julio, perdón, una fecha clave. No, había sido fundado el 29 y 30 de julio del año 1970. El ERP siempre fue la organización guerrillera que más actividad político-militar desplegó. Había 20 organizaciones guerrilleras en ese momento, 5 de alcance nacional, y el 40% de las acciones guerrilleras las hacía el ERP, y las hizo el ERP durante toda su trayectoria. Una organización muy activa desde el punto de vista militar. Ahí, obviamente, vamos a tratar de extender la charla en muchos aspectos, pero siempre sos buscado, porque cualquiera que esté rastreando la historia, sobre todo ahora con la cuestión audiovisual, de cómo ha sido la trayectoria de todas las organizaciones populares en Argentina, se encuentra con tu mirada en muchas de las que tienen que ver con la militancia y los partidos políticos-militares que hubo en Argentina. Vamos a ir a un pequeño corte, pero después me gustaría desarrollar un poco tu mirada, que no es para nada claudicante, con incluso algunos momentos críticos que hubo en la historia de las organizaciones políticos-militares, fundamentalmente el ERP, en la Argentina. ¿Te parece? Sí, por favor. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos después de estos anuncios acá en nuestro canal con más cartago. Gracias por ver el video. Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia.